hola amigos que tal bienvenidos un día más a skyhammer vamos a hablar de la última filtración de tom henderson esto se ha dado en las últimas horas yo ya lo he compartido en twitter así que aquellos que me sigáis en twitter ya lo habréis visto y ya habéis podido comentarlo y vamos a hablar de un nuevo hardware para playstation porque según tom henderson playstation tiene pensado lanzar una nueva consola portátil sí señores una nueva consola portátil sin embargo esta consola portátil tiene ciertas características que quizá la alejen bastante de lo que nosotros podemos entender como una consola portátil vamos a decir al uso voy a enumerar aquí en este vídeo todas las características vamos a ver todo lo que se ha filtrado todo lo que hay al respecto y luego quiero que vosotros me dejéis un comentario con vuestra opinión personal yo como siempre os daré también mi opinión al final del vídeo una vez dicho todo esto ponte cómodo dale un fuerte like a este vídeo suscríbete y dale a la campanita porque sin más dilación comenzamos bueno amigos lo vamos a ver desde twitter como digo lo he compartido hace un rato si alguien no me sigue en twitter pues no sé qué estás esperando sígueme skyhammer games donde comparto todo con mucha más facilidad y más rapidez que aquí en youtube no que hacer un vídeo tarda un poco más de tiempo última hora son y estaría preparando una nueva portátil que llevaría el nombre en clave q light nombre en clave vale cuando salga seguramente no se llama así ya sabéis que le ponen un nombre en clave a los proyectos a los productos mientras de los están desarrollando y luego pues le ponen ya el nombre comercial así que entendemos que el nombre comercial no sería q light lo primero lo primero que comentar es que requiere una playstation 5 necesitas tener como yo tengo aquí una playstation 5 si no tienes playstation 5 no vas a poder disfrutar de esta consola por otro lado esto tiene sentido porque sería una consola enfocada al remote play remote play significa que los juegos se ejecutan en tu consola y recibes la señal en la portátil los juegos se ejecutan en la playstation 5 normal la que tú tengas en tu salón en tu cuarto donde quiera que juegues y los vas a disfrutar los vas a ver en tu consola portátil pero en realidad la máquina que está trabajando es la playstation 5 tendría una pantalla de 5 pulgadas y retroalimentación áptica hablan según los rumores y según hemos estado viendo que intentaría de alguna manera adaptar el diseño y las características que tiene el dual sense a esta pantalla no sería como una especie de dual sense con una pantalla grande o como queráis verlo no me parece bien que tenga retroalimentación áptica ya veríamos el tema de los gatillos adaptativos que ya sabéis que yo los tengo desconectados y la verdad que no me ha parecido que sea para tanto el tema de los gatillos hay gente a la que le encanta y a mí la idea me sonaba espectacular pero a la hora de usarlo pues al final acabé desactivándolos y requiere conexión permanente a internet hemos tenido diversas consolas que han salido que bueno pues que servían para esto básicamente no para retransmitir una bueno pues una partida a un juego que estés ejecutando en otra consola y han tenido estos mismos problemas no que requieren conexión permanente a internet y que al final algunas están directamente enfocadas al juego en la nube y esto pues puede chocar con el concepto de consola portátil porque bueno pues yo cojo mi nintendo switch y me la llevo por ahí sin ningún tipo de problema si hay veces que a lo mejor estoy viajando y no tengo conexión a internet en la consola y puedo jugar sin ningún tipo de problema esta consola no te lo permitiría quizás si te permita pues oye que si tú estás en el trabajo como me suele pasar a mí que tengo un par de horas entre el turno de mañana y el turno de tarde pues al final ahí es donde me llevo la switch o me llevo la playstation 4 o la xbox one que es la suelo tener en el trabajo y bueno pues disfruto de switch por ejemplo por hablar de una consola portátil y en este caso pues a lo mejor esta consola de de playstation de sony pues me podría me podría permitir disfrutar de la playstation 5 que tengo en casa se ejecutarían los juegos en la playstation 5 que yo tengo en casa y los disfrutaría en la consola bueno podría ser una solución para el uso de esta consola dentro de la casa podrías tener tu playstation 5 en el salón y jugar desde a lo mejor yo que sea en la cama en otra habitación como buenamente quieras no esto sería más o menos la idea que yo creo que tiene playstation para este hardware en caso de que sea cierto porque como digo esto es un rumor aquí en vandal nos han ampliado un poquito la información y dicen el rumoreado nuevo hardware de sony sería una portátil con remote play nombre en clave q light un conocido insider menciona una portátil orientada al juego remoto sería ese nuevo hardware no anunciado que se ha especulado en unos días hemos hablado en los últimos días hemos hablado aquí de una playstation 5 slim o una revisión de playstation 5 que en teoría saldrá después del verano así que en breve deberíamos saber algo y que vendría sin lector de discos y el lector de discos se podría comprar aparte o se tendría que comprar aparte si tú quieres juegos físicos tendrías que comprar el lector aparte luego también se ha hablado de una playstation 5 pro que llegarían 2024 esto también bueno pues hay mucha gente esperando esto gente esperando la playstation 5 slim porque por la razón que sea esta consola les parece muy grande no se fían lo que sea vale hay gente que no ha querido comprarla le parece muy cara en fin cada uno tiene su punto de vista y están esperando a una revisión de la playstation 5 y ahora este hardware se nos cuela en medio como el que no quiere la cosa para ver si hay interés yo no sé sinceramente lo que vosotros opináis decirme en un comentario cómo veis estas características y esta consola se os llamaría la atención esta consola portátil orientada al remote play aquí tenéis bueno por lo que yo he estado comentando jeff grab ha dicho que ha viajado a nintendo world super nintendo world y he visto informes sobre una vita 2 y definitivamente yo bajaría rebajaría las expectativas porque solamente he hablado solamente he escuchado un aparato portátil que bueno sobre cloud streaming vamos lo que estamos viendo para retransmisión de juegos no para ejecución no no va a permitir ejecutar los juegos dentro de la consola jeff grab dice lo mismo una portátil de streaming aquí lo tenéis vale se parece un poco a la logitech cloud handheld que hemos visto más que una steam deck oa una nintendo switch como yo estoy comentando y aprovecharía la suscripción de playstation plus premium para jugar en la nube mediante remote play desde una playstation 5 propia como se hace a día de hoy en el móvil este año se han escuchado rumores sobre la intención de impulsar el streaming con juegos de playstation 5 mediante una actualización de firmware si a día de hoy a ver yo no sé cómo lo veis vosotros pero si a día de hoy se puede disfrutar con remote play en el móvil se me hace muy complicado recomendar este tipo de consola habrá que ver también el precio habrá que ver cómo sale el anuncio oficial y demás tom henderson ha ampliado la información y bueno tiene lo que yo os he comentado vale ofrecería resolución de hasta 1080p y hasta 60 imágenes por segundo ok bueno en cuanto a las características físicas los primeros prototipos son muy similares a un dual sense pero con una parte de pantalla táctil de 8 pulgadas lcd en el centro es compatible con gatillos adaptativos y respuestas ácticas e incluye todo lo que esperarías de una portátil botones de volumen altavoces conexión jack etcétera se lanzaría antes de las rumoreadas playstation 5 con unidad lectora de discos externa o la playstation 5 pro ya que ésta se encuentra en fase de pruebas yo no termino de ver este producto vale no termino de verlo por lo menos que tenga una aceptación en masa no una gran aceptación porque te requiere una playstation 5 y habrá que ver también el sobre todo el precio que este es un tema muy interesante yo creo que uno de los problemas que ha tenido playstation vr2 además de ser un un dispositivo enfocado a un público muy específico y a unas experiencias en los juegos muy específicos a el precio pues es bastante alto y hace que mucha gente se eche para atrás no habrá que ver qué precio tiene esto porque está claro que si quieren competir en el mercado de las consolas portátiles con un precio bajo no pueden meter una playstation 5 en una portátil esto es que yo creo que esto lo entiende cualquiera no te pueden meter una playstation 5 en una portátil pero en un dispositivo portátil pero esto de que requiera siempre conexión permanente que sea solamente para remote play creo que mucha gente la va a echar para atrás y yo suelo jugar a muchos videojuegos me paso el día prácticamente jugando a videojuegos pero consolas como la logitech para jugar en la nube y demás pues no han tenido no han terminado de llamarme la atención como para comprarlas luego el precio tampoco ha acompañado así que bueno vosotros me diréis parece pero poco probable que son y quiera volver a fabricar una portátil dedicada exclusivamente a juegos tras la experiencia de ps vita que duró muy poquito que no recibió la atención suficiente por el éxito de playstation 4 esto es algo que suele hacer sony pasó con con la playstation vita que te sacan una portátil o te sacan un producto y luego si ven que hay otro que tiene más éxito se enfocan 100% en el que tiene más éxito y al otro producto lo dejan un poquito de lado no playstation vita pues al final era un consolón pero no terminó de recibir el apoyo ni los lanzamientos que debería haber recibido entonces habrá que ver en qué queda todo esto una portátil exclusivamente para remote play podría bajar el precio al no requerir un hardware muy potente frente a otras propuestas similares integraría algunas funciones del dual sense en su diseño yo que sé tío yo que sé me parece muy bien pero es que el tema del dual sense yo creo que se les está yendo de la mano creo que se les está yendo de la mano porque playstation tiene dos puntos interesantes ya lo sabéis por un lado el ssd mágico que decimos aquí bueno mucha gente dice lo del ssd mágico un poco en broma que es verdad que es muy rápido y que es más rápido que el de series x y demás y todo lo que queráis pero creo que basar todo el marketing por ejemplo en el ssd o incluso en el dual sense que el es muy exagerado creo que se puede hablar de los propios juegos del catálogo se puede hablar de las propiedades que tiene la consola más que simplemente de estas dos características y ahora nos están de alguna manera intentando vender esta idea con el tema del dual sense no u que va a tener el diseño del dual sensidad me parece muy bien si es que me gusta el dual sense que hay gente que cuando yo critico aquí las cuando yo critico aquí de alguna manera el marketing que hace playstation sobre todo como un usuario que lleva ya prácticamente dos años con playstation 5 creo que es muy exagerado como nos intentan vender algo que para mí no tiene tanto sentido el tema del dual sense o el tema del ssd y no digo que sean malos y no digo que luego hay gente que me dice no es que tú prefieres el de xbox porque eres hater de playstation no repito me gusta mucho el dual sense pero escuchar la palabra dual sense cada vez que cada vez que se habla de playstation como si fuera la segunda venida de jesucristo pues hombre yo no lo veo así pero bueno cada uno tiene su punto de vista y quiero saber lo que tú opinas ponme un comentario pero repito que tenga gatillos adaptativos o no a mí no me va a vender la consola pero como digo lo he desactivado en el dual sense que tenga vibración áptica oye pues me resulta interesante me gusta la idea me gusta mucho pero eso no me va a vender la portátil me la van a vender otras cosas y el tema de que sea remote play que requiera conexión internet permanente y demás pues a mí no me termina sonar especialmente bien vamos a decirlo así luego oye que si tiene un precio bajo si pues a lo mejor merece la pena comprarla y a mí me gustaría comprarla y probarla aquí para el canal para traerla y decir oye mira pues merece la pena no merece la pena estos son los puntos buenos estos son los puntos negativos etcétera aquí nos dicen si esta portátil de streaming sigue adelante podría ser uno de los anuncios del próximo playstation showcase que se celebraría en junio o un poco antes y luego aquí este artículo cierra también muy interesante con el proyecto keystone de microsoft microsoft exploró la posibilidad de juego en la nube pero con un dispositivo para conectar a la televisión el proyecto keystone finalmente quedó descartado porque su precio era más caro que la cifra objetivo que se son los streaming tenga sentido la ventaja en el precio respecto a series ese debe ser significativa quiero añadir un mando cuando lo lancemos dijo phil spencer tras mostrar su aspecto claro es que tiene sentido porque yo decía cuando hablábamos del keystone de este aparato que se conectaría a la tele para jugar en la nube directamente si te lo van a sacar a 150 euros a 180 200 o un precio parecido creo que salía por unos 200 euros si sale un precio parecido de una serie ss prefiero comprarme una serie ss que es un hardware dedicado a ejecutar videojuegos no tiene sentido no tiene sentido que te gastes o que te ahorres 40 o 50 euros cuando podrías tener la propia consola entonces esta es la cuestión y esto es lo que a mí me llama la atención y quiero saber más no quiero ver un anuncio oficial a ver si estos rumores finalmente son reales y si esta consola esta consola está aquí light como dicen no consola portátil para streaming de playstation ve la luz y sobre todo a qué precio sale si tuviera un precio muy atractivo oye pues si podría funcionar pero si tiene un precio más alto si tiene un precio complicado yo creo que esto no va a terminar de salir adelante no sé cómo lo veis vosotros decirme lo que opináis yo como siempre prefiero la experiencia de jugar en la televisión sin ningún tipo de problema sentado con mi mando quizás soy más clásico para eso pero bueno es que a día de hoy si puedes ejecutar los juegos en tu móvil no veo yo aquí tampoco mucho sentido no sé ponerme vosotros lo que opináis así que señores hasta aquí mi vídeo de hoy veremos si en el playstation showcase que retransmitiremos aquí en directo en cuanto se anuncie se supone que poco antes del 8 de junio saldrá este playstation showcase yo recuerdo que el día 11 de junio tenemos el starfield direct el evento de starfield y también el showcase el evento grande del año de xbox y todos estos eventos que vamos a tener los vamos a retransmitir aquí en directo con algunos amigos al comisario un servidor algunos amigos más vamos a retransmitir los eventos aquí en directo para que podamos disfrutarlos entre todos así que señores hasta aquí mi vídeo de hoy ponme un comentario con lo que tú opinas sobre esta consola portátil de streaming de playstation que como digo es un rumor vale no no tampoco tampoco vamos a tomarlo como totalmente cierto ni mucho menos que tener en cuenta siempre que cogerlo con pinzas porque es un rumor y hay que tener esto en cuenta así que os dejo un vídeo por aquí darle un fuerte like a este vídeo suscribíos darle a la campanita y nos vemos en el siguiente vídeo me quedo leyendo vuestros comentarios hasta luego va ahí